¡Hola! Bienvenidos cocineros y cocineras, hoy tenemos una receta mítica, estoy encantado, vamos a hacer albóndigas a la jardinera. Para ello, fijaros, tenemos aquí miga de pan y leche, con la cual vamos a remojar esta miguita, patata, guisantitos, dos tipos de carne de ternera y de cerdo, zanahoria, un poquito de ajo para las carnes, huevo, vino blanco, cebolla y ajo para estas setas que ligaremos con este poquito de harina y, por supuesto, harina para envolver las albóndigas. Me encantan estas recetas, vamos a ponerle la leche a la miga de pan que se remoje bien. ¿Sabéis por qué me encantan? Porque son recetas que nos unen, porque nos sentamos toda la familia alrededor de una cazuela fiada en las albóndigas. Yo creo que a todo el mundo le encanta. A mi hijo Pancho, por ejemplo, si le preguntan, ¿qué es lo que más te gusta comer? No me dice ni chocolate, ni crema de cacao, ni nada, me dice albóndigas. Es lo que le pirra. Pero en fin, normal, no me extraña nada porque son una maravilla y son recetas pues entrañables, ¿no? A todos nos gustan, nos divertimos, nos sentamos en torno a la mesa y además, pues la verdad, que son recetas buenísimas. Un poco de sal al agua. Le ponemos guisantitos, patatas al agua, que se vayan cociendo aquí. Y le vamos a poner también, ahí tenéis, zanahoria. Esto vamos a ir cociéndolo aquí. Agua y sal, nada más. Voy a tapar un poquito, vamos a terminar de cortar esta zanahoria y se la voy a poner también. Ok, una vez que tenemos esto aquí, fijaros, vamos a empezar a hacer la mezcla para la carne. Entonces, para ello, ponemos la carne de ternera, que como veis, es más roja, no es tan pálida como la de cerdo, que es diferente. Ahí está, la carne de cerdo, perfecto. Sal, que le vamos a poner a las dos carnes. Un poquito de pimienta, que a mí sí me gusta, ole. Con un poquitín es más que suficiente. El diente de ajo, adentro. Se lo ponemos. Le ponemos también el huevito. Ok. Y le vamos a poner también el perejil picado. Muy bien. Ahí lo tenemos. La miga de pan remojada. Y empezamos a mezclar. Esto siempre con las manos bien limpias. Y venga, leña al mono. Albondiguita. Ahí. Y última albondiguita a la harina. Le damos la forma bien, 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 bien. Y última albondiguita. Ya veis, con la carne bien mezcladita. Ahí. Le pasamos un poquito por la harina. Y la vez que las tenemos ahí a freír. Importante. ¿Eh? Pasar justo una película muy fina de harina. Muy finita, muy finita. Así es importante. La harina lo que hace es que se nos queden ahí perfectamente redonditas, bien. Desde luego se despanzurren. Muy importante. Y luego que estén bien holaditas. Ahí. ¡Oh! Luego le transmite a la salsa. Todo le da un toquecito súper especial. Ahí vamos. Siempre hay que repasarla un par de veces la albóndiga para que nos quede bien redondita. Ahí las tenemos. Una, dos, tres, cuatro. Y tú ven con papi. Cinco. Ok. Eso lo tenemos por un lado. Muy bien. Mano, vamos con la salsa. Hemos puesto una tartera donde vamos a montar ya todas las albóndigas. O sea que aquí. Ajo y cebolla. Vamos para allá. Que se nos empiecen a pochar. Muy bien. Fenómeno. La cebolla a mí tiene que estar pochada, pero tampoco nos tenemos que pasar. Es decir, esto que se vaya pochando bien, pero lo vamos a pochar junto con las setas. Ahí vamos. Le voy a subir un poquito el fuego. Ven tú conmigo. Ven conmigo, nena. Mirad, eh. Fijaros. Ahí. Estas albóndiguitas doraditas, ricas y buenas. Ahí las tenemos. Ahora les voy a seguir dando la vuelta. Mirad, a la misma cebolla le ponemos la seta. Esta que la va a terminar de cortar también. La seta cortada en cuadritos, como el resto, como la patata y todo lo de la jardinera que le vamos a poner. Venid. Un par de vueltitas y esto que se nos vaya pochando para hacer la salsa. Mientras tanto, vamos aquí. Le vamos dando vueltas a la albóndiga y en cuanto las tenga bien doraditas por los dos lados, las meteremos a la tartera. Fijaos qué bien tenemos ya la cebollita. Bien, bien, bien pochada con las setas. Le ponemos un pelín de harina. Así, que se sofría bien la harina. Perfecto. Ahora, albóndigas. Adentro. Muy bien. Esto ya tiene una pinta increíble. Vinito blanco. Adentro. Vamos allá. Al vino blanco le damos un pequeño hervor. Fuego fuerte. Que nos hierva bien, bien, bien. Para que se evapore un poco y no nos queden trazas de acidez. Y acto seguido, el caldito de las verduras que tengo aquí, que se lo vamos a ir poniendo también suavemente. Ahí estamos. Fijaros. Un poquito del caldito. Es el caldo donde hemos cocido las verduras. O sea, no tiene nada más. Tiene las setas, la cebolla pochadita, las albóndigas. Ahí. Vámonos para veré que es de noche. Esto lo dejamos así cociendo. Y tiene que cocinarse aproximadamente pues unos 15 minutitos todo el conjunto para que se cocine y coja todo el saborcito. Esto yo creo que lo tenemos fantásticamente bien. 15 minutitos. Fijaros. Ahora, una vez que esto ya tiene una pinta increíble, le añadimos todas las verduritas que hemos cocido. Un poquito de perejil picado. Así por todo. Y le damos un par de meneitos. Lo dejamos cocinar todo el conjunto. Otros cinco minutitos más y lo servimos. Ahí tenéis. Albóndigas a la jardinera. Un plato increíble. ¿Cómo no va a estar rico? Y es que lo bueno une. No cabe duda. Chau. 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 Chau.